La siguiente canción es en la que queremos dedicar al fallecido alcalde de Cangas, José Manuel Pazos, que aparte de político, será recordado como uno de los baluartes e impulsor de la mostra de teatro de Cangas. En 2008 obtuvo el premio más al mejor autor teatral gallego y entre sus obras se encuentra María Solita. Para él y para todas las mujeres que han sufrido y han sido condenadas injustamente, María Solita. La siguiente canción es la que queremos dedicar al fallecido 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 al fallecido. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video Bueno, desde México nos vamos a Colombia Canción de Álvaro Dalmar Bésame morenita 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 Bueno, nos volvemos a México Volvemos a México Con Vicente Fernández Y con su canción No volveré Con Vicente Fernández Con Vicente Fernández Quieras que yo esté contigo No hallarás un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Y te juro que no volveré Y ahora me da toda la vida No volveré Te lo juro por Dios No volveré 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 Si yo les dijera a ustedes que hubo un gallego que consiguió cuantos veces estar en el número uno de las listas musicales en España cantando en gallego, ¿les sabían decir quién es? ¿No? ¿Cantando en gallego? Sí señor, Andrés lo hago. Y ahora para todos ustedes, Otren. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!